hola cómo están bienvenidos a mi canal para quienes no me conocen me pueden buscar en instagram soy Belén y hoy les traigo este vídeo cuál es la diferencia entre be y do cuando uso cada uno bien empecemos básicamente hay que distinguir qué es el verbo to be ustedes ya saben y ya lo vieron en este vídeo el verbo to be significa ser o estar y se divide en tres am is are en cambio el do es un auxiliar de verbo que también está el does por lo tanto la primera diferencia que tiene que quedar clara es que este verbo lo voy a usar para hablar de ser o estar o para hablar de presente continuo y este do does lo voy a usar como auxiliar para un presente simple veamos esto con ejemplo ejemplo número uno hi i'm jim she isn't very friendly are you hungarian y ahora el verbo to be con presente continuo ejemplo número dos i can't talk i'm driving they aren't working today they aren't working today it's a training hasta acá vimos ejemplos del verbo to be ser o estar ahora veamos cómo funcionan los auxiliares do y does para hacer preguntas y para negativo en presente simple ahí van unos ejemplos con presente continuo i'm doing my homework pregunta con presente simple do you do your homework regularly ahora ejemplos de do does don't y doesn't para preguntas y negativos presente simple do you speak english where do they live they don't have children does your sister have a car where does your father work Alan doesn't like jobs entonces resumiendo que nos tiene que quedar en claro que el verbo to be se usa para ser o estar y también puede ser usado con el presente continuo y en ese caso actúa como un auxiliar del verbo por ejemplo i am speaking y el do y el does van a ser auxiliares del presente simple recuerden que el presente simple se usa como un auxiliar del verbo por ejemplo i am speaking y el do y el does van a ser auxiliares del presente simple generalmente para hablar de rutinas y de hábitos y los uso para pregunta o para negativo el caso sería don't y doesn't espero que les haya servido este vídeo es un tema que es bastante confuso para los alumnos que recién están arrancando así que espero que esto te haya aclarado un poco nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo